Lo primero que quiero hacer es agradecer a esos 20.000 votantes, más o menos, que hemos tenido en estas elecciones, que pese a todas las encuestas que una y otra vez, y todos los medios de comunicación y todos estos años que han ido diciendo están muertos, están muertos, no están, no sacarán, ellos han ido a las urnas y han votado naranja, y han confiado, y son votantes libres y reductibles, y gente muy... se lo agradezco de todo corazón. Llevamos 18 años haciendo política en Cataluña, llevan 18 años preparando nuestra esquela, hay partidos rivales que han estado suspirando durante todos estos años porque desapareciésemos, hay un montón de haters en las redes que nos han increpado y también por las calles, y para todos ellos yo tengo una mala noticia, y es que Ciudadan se va a volver a presentar a las próximas elecciones catalanas. Con este resultado puede haber una repetición electoral y si la hubiera, Ciudadan se estará ahí, desde luego. No les quepa la menor duda, porque es que nosotros creemos en el mensaje que hemos transmitido a la sociedad. Creemos que estas elecciones, que han tenido poca participación, dejan un mapa político en Cataluña muy difícil de gestionar. Creemos que nosotros hemos estado criticando esta amnistía que ha sido nefasta para Cataluña, que ha puesto otra vez a Puigdemont en un resultado muy por encima de lo que sería deseable para una sociedad que quiera de verdad pasar página. No hemos pasado página en Cataluña, vamos a estar en el mismo libro, en los mismos enredos de siempre, y llegará el momento en que la situación política nos va a dar la razón y nuestro mensaje ahora no está, no ha calado, pero llegará el momento que vuelva a calar porque se demostrará que Ciudadan, que ha permanecido inalterable en el tiempo siempre con el mismo mensaje en estos últimos 18 años, nosotros no hemos cambiado el diagnóstico y Cataluña realmente no ha ido a mejor. Gracias.